hola gente bueno acá la flor del futuro vengo a decirles que tuve problemas con el saludo del principio porque hacía mucho que no lo hacía y se me olvidó y estaba tan emocionada por llegar a la playa que se me olvidó completamente así que bueno eso los dejo con el vídeo hola gente como andan llegamos a la playa hoy es es domingo con las 2 de la tarde ahora vamos a ir a comer y les voy actualizando que vieron en el título me van a acompañar a cinco días conmigo en la playa así que les voy actualizando qué onda lloviendo ahora está nublado no está muy lindo pero dan días lindos después de hoy así que les voy diciendo qué onda la verdad que la casita re linda en donde estamos pero miren esto tengo que bajar toda esta rampa para entrar a la casa hola gente estoy en la playa hace frío está feo pero vinimos a comer la chocolate vamos a comer acá cerca del mar para porque está lindo pero el día está fresco así que estoy en el super no puedo hablar mucho hola gente bueno son como las 12 de la noche cuento volvimos del super y nos volvimos una re siesta porque el día estaba feo y no podíamos hacer nada y estábamos recansados así que nos dormimos una siesta con que habla así es porque está mi familia ya bueno me desperté como a las ocho y media nueve y media comimos miramos una película ahora la segunda película y ahora me voy a acostar así que bueno no importa mañana será otro día nos vemos mañana les actualizo cuando me levante y muy probablemente vayamos a la playa porque dan un día hermoso y los veo mañana en el día 2 bueno hola gente seguro que no se escucha nada por el viento pero bueno como la una y de la tarde y me está complicando el viento estamos yendo a pedir algo para comer alquilamos una carpa así que vamos a pasar todo el día acá así que les voy actualizando y mostrando qué onda lo que vieron fue el desayuno si estaba muy dormida me olvidé de grabar otras cosas pero bueno no importa lleno de gente y me da vergüenza así que voy a cortar y les muestro después cuando tenga la comida no sé qué voy a comer voy a ver qué onda que hay bueno me compré un sándwich de jamón queso y tomate para compartir con mi hermana así que ahora les muestro bueno tenía tanta hambre tenía tanta hambre que me olvidé de grabar no quedó comida no quedó nada bueno así es la vida chicos que va a ser ahora voy a grabar un par de tiktoks y voy a hacer castillitos de arena con mi bro con mi sister así que ahora les muestro bueno Oli no sé en qué quede lo último porque estoy re perdida pero estamos yendo al baño y me quiero comprar unos cubanitos tengo que encontrar algún señor que venda cubanitos así que bueno la estoy acompañando a mi hermana al baño que les voy a contar llegamos en el campo y ella me estaba llevando a mí en la bici y nos caímos y mi hermana se quebró el dedo gordo del pie así que ahora está con bota la lisiada así que les estoy acompañando al baño bueno compramos churros voy a probarlos acá en... ¿cómo se dice? en vivo en directo en vivo en directo viste el rato y coge un diente tendrá que grabar un diente hay que exagerar está muy bueno bueno íbamos a comprar licuado pero el churro con licuado como que... no era así que mi papá fue a comprar una gaseosa la verdad les digo se re nubló ahora les voy a mostrar, estaba re lindo el día, se re nubló espero que no llueva pero bueno ahí les muestro miren está bastante nublado está bastante nublado está bastante nublado y allá está nublado que no nos vamos a meter porque hay una bandera roja que en este momento no nos vamos a meter allá es negra esa es la que vende cosas bueno hay una bandera roja por allá que indica que no nos vamos a meter bueno conclusión cuando vinimos el día estaba re lindo voy a hacer re nublón tengo velo de playa horrible bueno estoy disfrutando mi churro ah que pasa? me coge mucho de leche que pasa? por que me pone esa cara? viene mi papá con las colas arde, tía tora se trajo una paso de los toros no, una agua sabre esta de pomelo no me gusta el pomelo dato bueno, hola gente los actualizo no se si se va a escuchar mucho por el viento pero bueno voy a hacer lo que pueda perdón mis pelos no estoy haciendo lo que pueda todavía no me bañé les cuento son las 6 y algo de la tarde nos tuvimos que volver de la playa porque se largó a llover a un momento a otro se puso horrible se largó a llover nos tuvimos que volver estábamos re tranqui jugando las cartas y nos tuvimos que volver cosas que pasan ahora no está lloviendo obviamente porque estoy grabando acá pero hasta hace me acaba de caer un kilo de arena de la remera bueno, otro kilo así que bueno ahora me voy a bañar y vamos a hacer unas compras mismo super que ayer así que ahora les actualizo hola gente como verán ya estoy bañadita cambiadita limpita y ahora nos vamos al super así que les actualizo allá y hace frío hace mucho frío de repente no se que pasó así es la vida la gente buen día bueno ayer me super olvidé ayer estaba muerta cené me acosté y me dormí y bueno ahora de nuevo nos estamos por ir a la playa así que nos vemos allá hoy capaz es el último día de playa que hacemos porque mañana da lluvia y el viernes me voy así que vamos a disfrutar todo el día hola gente estoy acá en la playa son como las 12 del mediodía de nuevo perdón estaba re dormida y me pasó lo que me pasa siempre básicamente me olvidé de grabar así que bueno a partir de ahora les voy a empezar a mostrar mi día el tercer día acá en la playa no les cuento hoy es un día re lindo yo creo que si me caía eso arriba de la cabeza me muero no sé qué va a decir completamente dormida o sea tenemos el día está hermoso está muy lindo hace calor el primer día que venimos que literal hace calor mañana dan lluvia y el viernes nos vamos nosotros que no dan lluvia dan un día hermoso excelente pero nos tenemos que ir el sábado yo vuelvo a mi casita de 25 a mi pueblito en mi pueblo hay un carnaval y como es fin de semana largo es los 4 días y va Miranda a tocar es la guitarra de Lolo miren tengo arena en mis manos vamos a ir a comer estamos justo tipo estamos en un balneario que están las carpas y está ahí el restaurante así que vamos a ir a comer ahí después vamos a pasar todo el día acá en la playa y mañana si llueve probablemente dormimos un poco más que todos los días porque si llueve no podemos venir a la playa les voy a mostrar el díazo que hace hoy miren gente está hermosísimo y bueno allá se ven mal a lo lejos pero bueno me pienso pero está re lindo bueno hola gente les cuento me dormí no entiendo nada dormí 10-15 minutos tirada en la lonita en la arena en el sol divino y ahora estoy yendo al baño y después no sé estábamos mirando con mi hermana y vieron estábamos viendo pulseritas tobilleras y eso pero llego bueno no me voy a comprar porque después no lo voy a usar me voy a comprar una tobillera porque me encantan como se quedan pero al final no la gente no sé si se va a escuchar pero miren o sea el agua está tan clarita que me me llama mucho la atención porque está muy clarita y estoy en Pinamar o sea no estoy en México bien bien miren miren bueno no sé si se ve pero está muy clarita está hermoso pero hace frío así que no me voy a meter Tres doritos después Bueno, gente, al final me voy a meter al mar Así que me estoy yendo a dejar la ropa Y acá tengo unos caracoles Miren No se ve nada, pero bueno Hace frío allá Pero está tan lindo el agua que tengo ganas de meterme Así que desactualizo cuando vuelva Adiós Miren la cantidad de picas que me salen a mí con el sol Miren mi nariz No, pensé que era arena Pilar, ¿viste las picas que me salieron por el sol en la nariz? Pensé que era arena Acá también Bueno, el sol me hace fecha Ay, yo quiero pecas, me voy a sochar El mar estaba divino Son casi las 6 de la tarde y salí hace un rato Hace media hora que salí Pero bueno, me estaba secando Ahora seguramente vamos a merendar y a jugar a algo A las cartas, a los dados y después nos vamos Así que les voy actualizando Ay, no, no, pa ¿Viste las pecas que me salieron con el sol? Bueno, hola gente Acá estoy en el paticito de la casa Después de lo que vieron Último No hice nada prácticamente Me dormí un ratito en la playa Y estuve haciendo nada Literal O sea, estuve descansando Tranqui Son 7 y algo de la tarde creo Más o menos, no sé Me voy a bañar Hoy no salgo a ningún lado O sea, no vamos a ningún lado Voy a cenar acá en la casa Así que me voy a bañar Les voy actualizando Ok, disculpen mis fachas Viene de la playa Todavía no me bañé Se van a entender Así que bueno Los veo en un ratito Hola gente Bueno Como verán Uh, no me puedo tocar el pelo Ahora me puse una crema para rulos Y no me puedo tocar Como verán ya me bañé Tengo un cansancio Me estaba durmiendo Hace 3 segundos Así que Bueno, ahora pedimos unas pizzas Y vamos a pedir helado Probablemente Así que les actualizo en un ratito Adiós Hola gente Estoy en un restaurante Y no Me pedí para compartir con mi hermana Un sándwich de lomito Pero miren lo que es Este sándwich de lomito Parece Una torta de lomito Miren ¿Está bueno? No puedo entender Gracias Ay Dios mío El sándwich estaba buena Bernardo Por Dios Está buenísimo Yo para terminarlo a la noche Porque obviamente no lo terminamos Hola gente Miren Me compré esta funda De pop-it Soy una niña Pero me encantan Y me compré también Estos aritos Me encantan Soy fan De los aritos Soy fan Hola gente Después de comernos Ese lomito gigante Salimos a hacer compras Pero no pude grabar Porque estaba lloviendo Y no podía sacar el celu Así que bueno Está No se ve Pero está horrible Fuimos ahí Ahora volvimos a la casa Y ahora nos vamos a ir de nuevo Con mi hermano y mi papá A los jueguitos Así que les grabo allá Hola gente Estiren los jueguitos Hay un juego de The Walking Dead Obviamente que me voy a subir Porque para el que no sabe Y para el que sabe Soy fan de The Walking Dead Tipo me encanta Nivel Tengo una taza De The Walking Dead De Maggi Hola gente Otra vez me olvidé Estamos en Havana Me pedí un croissant De jomeniqueso O sea una medialuna De jomeniqueso Y uy tengo chocolate Y un buen primidora Les muestro El croissant ya me lo comí Pero no importa Me comí una ruedita De chocolate De galletita Que mi papá A mi papá le vino Con el café Que él no lo quería Así que Día de diez Son casi las ocho Así que estoy explotadísima No sé si voy a cenar Mi hermana se pidió Un waffle dulce de leche Con pedacito de chocolate Y alfajor ¿Era? Peas ¿Chocolate y alfajor? Chocolate Bueno No llegó Pero Ahí se ve No se ve El waffle El café La gente Vinimos al súper Que mañana ya nos vamos Ya se termina el vlog Arre Me compré unas provisiones Esto Y estos No se ven No pudimos comprar mucho Porque tipo Compramos esto Y un agua Y unos sangulchitos Para mañana Para el viaje Y eso Porque ya nos vamos Entonces No podemos comprar demasiado Bueno Acá otra vez La flor del futuro No se olviden De seguirme En TikTok Instagram Y Twitter Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau